Bueno, y seguimos aquí en Detrás del Telón. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen sintonizando y quiero mandar un saludote muy especial a Aurora Tadei, a Mary Mora, Mónica Espino y Mili Sandú. Gracias por sus palabras ahí en la página de internet. Muchísimas gracias por todo lo que me dicen. Les mando un saludo totote y un abrazo hasta Monterrey, Zacatecas y aquí en Guadalupe. Muchísimas gracias por todos sus saludos y quiero recordarle las vías de comunicación que es www.facebook.com.detrás.telón para comunicarse más directamente aquí con nosotros, con el equipo de comunicación. Detrás del Telón y para que todos chequen los diferentes programas, nuestra programación que tenemos aquí en México Explores, entren a la página que es www.mexicoexplorer.tv. Quiero mandarle un saludo totote a las chavas, nuestras buenas conductoras de Pop Manía, a Carlita Arroyo y a Alejandra de Ávila que siempre me mandan mis saludos para que vean que yo también se los mando. Les mando un besototote. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Bueno, y vamos a checar todo lo que pasó. Siempre Detrás del Telón están los mejores eventos. Ahora nos fuimos a un evento internacional donde es un concierto de artistas. Zacatecanos, mexicanos e internacionales. Vamos a checar todo lo que pasó en el Museo Manuel Felguérez con los cantantes Bernardo Quezada de Costa Rica, Rodrigo Rojas de Bolivia y Ray Rargoza de México. Vamos a checar cómo estuvo. Fue un ambiente muy bohemio, muy padre. Un tipo jazz estuvo muy padre y vamos a checar todo lo que pasa en ellos, cómo se calientan, cómo preparan sonido, cómo hacen todas sus labores. Solo aquí en Detrás del Telón. Fue un ambiente muy bueno. Hoy en Detrás del Telón nos fuimos a un concierto muy peculiar. Artistas Zacatecanos en el Auditorio del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. La música es parte de la vida de todos y aquí en Detrás del Telón te llevamos a que conozcas a nuestros artistas, nuestra gente, nuestro talento. Y como en todo espectáculo, nuestros artistas comienzan haciendo las pruebas de sonido. Este proceso es muy importante ya que esto hace que la acústica del lugar esté en un punto perfecto para que el espectador y el cantante tengan una armonía y disfrutar el concierto. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. Si no te veo, vuelo en mis sueños, hace fin. De lo que perdí Y el tiempo Que duermo sin besar Y esta luna Que Dios quiere separar Para niñar Y es que no puedo Siento que muero Yo te comprendo No estás lejos Y yo aquí Pensando Que ya te perdí No valor De lo que viví Y el tiempo Que duermo sin besar Y esta luna Que nos quiere separar Y esta luna Que nos quiere separar Muchas gracias Bueno, voy a seguir con una canción Este Que sufrió aproximadamente como Dos años Y es la historia de una noche Que Para mí Es imposible de olvidar Este es el momento Quiero comentarte una canción La canción Vida Alondré Voz Para mí Vida Que Loz 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 La música es un estímulo que afecta en el campo perceptivo del individuo. Así, el flujo sonoro puede cumplir con varias funciones como entretenimiento, comunicación y ambientación. Y mientras tanto, detrás del telón, más artistas zacatecanos están preparándose para salir a escena. Unos calientan voz, otros afinan instrumentos, pero siempre es mejor platicar y sentirse seguro antes de salir a escena. Prepararse antes de salir de escena es la mejor opción en cualquier tipo de espectáculos. Buenas noches, ¿cómo lo están pasando? Me acabo de decir que no va a venir. El problema va a pasar muy bien. La siguiente canción es mía, se llama Dami. Espérate. Me dejaste tus sueños en mi almohada. Y esta noche ya no sé qué hacer con ellos. Me levanto todas mis falladas con esperanza siempre en fe de nuevo. Si esta vez tú vas a volver, si esta vez tú piensas volver. Dami una forma de verte, siempre a mi lado, siempre presente. Dami un milagro con tu vida, compárate conmigo lo que tú sientes. Dami una forma de verte, siempre a mi lado, siempre a mi lado, siempre a mi lado, siempre a mi lado, siempre a mi lado. Dami una forma de verte, siempre a mi lado, 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 siempre a mi lado Dame una forma alegre y mente Siempre a mi lado, siempre presente Dame un milagro con tu vida Compárate conmigo lo que tú sientes Entre música, ritmo y mucha emoción Por parte de los artistas Llegan a escena nuestros artistas anfitriones Bernardo Quesada de Costa Rica Rodrigo Rojas de Bolivia Y nuestro talento mexicano, Rey Raygoza Disfrutemos de este concierto para los Zacatecanos Aquí en Detrás del Telón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento vivo Miradas que no se olvidan Nubladas por gotas tibias Ternura, alegría y dolor Miradas que abren heridas Miradas arrepentidas Y agravientas de comprensión Y es que tu mirada Eclipsa el mundo y naufraga El tiempo en su mar profundo Solo queda soñar y volar Y confiar Como el río que llega al mar Sin dejar de avanzar Y dar gracias por respirar Y dejar de esperar Pues morimos para vivir Perdonamos para sanar Y es que todo valía Según el cristal Con que se mira Con que se mira Perdonamos para sanar Y es que todo valía Según el cristal Con que se mira Y es que todo valía Según el cristal Con que se mira Con que se mira Con que se mira Su voz dejó de cantar Se dejaron de andar Y la muerte enterró su silencio Y el ángel dejó Un camino de paz Y la nueva razón De vivir Y aunque fue Algo que no sería Que doy No hay certeza en la vida Jamás Que comience Cuando va a terminar La música es una de las artes Más bellas Sigamos disfrutándola En Zacatecas En México Y el mundo Y en exclusiva Para Detrás del Telón Yo me despido Mi nombre es Alberto Núñez Nos vemos en la próxima emisión De Detrás del Telón Y las gracias por respirar